Oh my God, ¿Usted cree que merece alabanza? ¡Eh! ¡No, no, no! ¡El señor tiene estas cocas, ¿no? Pa' que nos cuente a la visita. Ah, después. Que vaya a ver cómo se ve todo. ¡Pim! Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Que siendo yo pecador No está vivo su linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos de adentro Merecedor de alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puedo pasar por algo Merecedor de alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza